En el mercado mayorista ya incrementaron un 25% y están empezando a restringir la entrega de producto, no quieren entregar producto hasta que no se defina cuál va a ser el precio que van a recibir por los productos. Ustedes no están recibiendo combustibles ahora, a pesar que hayan hecho un pedido quizás. Ayer hicimos pedido y nos dijeron que hoy no nos entregan hasta que no se defina esto, o sea que es una cosa que... Y también sé que desde otras petroleras está pasando lo mismo, lo cual creo que es una cosa inminente, que será hoy, será mañana, pero no puede pasar de eso, porque si no, en serio, vamos a empezar a sentir el faltante de combustible en las estaciones de servicio. Por ahora no hay faltante, pero si no entregan combustible, ¿esto va a ocurrir? Sí, sí, porque nosotros recibimos diariamente el producto, si no lo recibimos diariamente, empezamos a tener graves inconvenientes. ¿Ya se sentaron a negociar con el gobierno las petroleras o esto todavía no ocurrió? Sé que ayer estuvieron negociaciones intensas, pero nosotros esperábamos que esta noche, haber tenido novedades ya con el precio de combustible, pero aparentemente continúa la negociación. ¿Se estima de cuánto va a ser el incremento que va a venir esta noche o mañana? Las petroleras están pidiendo el 22%, por lo menos. La verdad es que no sabemos. Nosotros, te reitero, en el mercado mayorista, ya se incrementó en un 25%, lo cual significa que por eso tendría que andar más o menos por esos valores.